Me pone un poco nervioso Lo de tener portero Tengo portero ahí en la En la casa Y es un poco raro Porque yo voy al cine, ¿vale? Vengo del cine, llego a casa Entro en casa, está el portero Ey, ey, entro en casa Cojo la herramienta La cámara y tal, bajo Ey, ey, grabo ahora Volveré a casa, ey, ey O sea, en un periodo De 25 minutos, me habrá visto Tres veces Y me, no sé, no me acaba de convencerlo Porque me hace pensar Este hombre, ¿qué pensará? Está ahí el hombre y me ve Entrar, salir a la una de la mañana Este chico que está haciendo Y no sé, o sea, no tendría Por qué preocuparme, ¿no? Por lo que piense No sé, es que ni siquiera es que me preocupe por lo que piense Pero es como que tengo curiosidad Y el no saber un poco por dónde podrían ir Los tiros, digamos que Me causa cierto desconcierto, me tiene ahí Se me acaba de convencer Me da un poco de En plan, de que si yo saliese de casa Y no se enterase nadie Es como que estaríamos tranquilos En plan, de que yo he venido de casa Y no se enterara nadie Bien, lo sabes Pero aquí es como que tengo que Decir ey, ey, todo el rato Que venía pensando Venía pensando en esto Cuando salía del portal Iba pensando en plan de Ey, 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 ey Y justo ha salido Y me ha dicho Hasta luego Y yo, ey Que ha sido como Joder, para querer Como que no pegaba decir ey Pero como venía pensando en decir ey Pues ha sido como Hasta luego, ey Que ha sido muy ridículo Pero sí Es lo que tiene esto De, vas ahí con el vídeo En la cabeza Y Y Claro, si te ponen a hacer cosas Se sale del guión Claro Te fastidia Te fastidia Aunque habría estado muy bien Que si hubiese salido del guión En la película esta Joder, que mala Estaba viendo Aquaman Vale ejercicio Lo bueno, lo bueno es que Lo bueno es que Yo ya sabía que iba a ser una mierda Entonces como sabes que iba a ser una mierda Digamos que vas a la película Con otro ánimo, ¿no? En plan, vas en plan Bueno, venga No pasa nada Además 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 que ya andaré en estos Después supongo Ya había tomado alimentos ¿Cuántas horas son? ¿Ciento veinte horas después? ¿Cinco días Son ciento veinte horas? Bueno, han sido ciento veinte Vale, igual han sido ciento diecisiete O algo así Porque Porque la otra vez cené como a las diez Y hoy he cenado a las ocho, nueve Bueno, un poco O a las once, no sé Un poco menos Un poco menos Digamos que he estado ciento diecisiete horas Sin comer nada Y he dicho Mira, yo puedo cenar después De ver a Jason Momoa vestido de pez O puedo cenar antes De ver a Jason Momoa vestido de pez Yo sabiendo Que es posible Que eso fuese un poco truño Digo, mira Mejor, mejor Ceno antes Ceno antes porque así además Le dejo a mi estómago Doce horas hasta el desayuno Para que se vaya el hombre Adaptando, ¿no? Al hecho de que vuelva a haber comida Se acabó la guerra En plan Bienvenidos a la posguerra Poco alimento Pero Más 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 a menudo Así que he comido De modo que estoy de muy buen ánimo Se notará en mi cara Tengo hasta mejor color Pero también es por la que la farola esta Digamos que Me Me da buen tono A la piel Y he estado viendo Como digo Al señor pez este Y ya iba yo Ya iba yo sabiendo Que iba a ser un poco truño Esto es una putada Porque Cuando era más pequeño Estas cosas me flipaban Pero Pero según se va haciendo uno mayor No sé si es el mayor O qué Pero es el El hecho de ir pensando El hecho de ver buenas pelis Pelis con un poco de guión Y concierto ¿No? Entonces luego ves pelis Que no tienen ni guión Ni concierto Y tú dices Esto de que iba En plan Ha sido como una carrera a lo loco Ahí Y además Una carrera a lo loco En la que sabes que el bueno No puede perder Eso me da bastante por saco El hecho de que el bueno No pueda perder Me da mucho por saco O sea Es que no la ha pasado nada En toda la peli Ha hecho una herida Luego le han puesto un alga Le han puesto un alga Y se ha curado Perdón por el spoiler ¿Vale? Pero le han puesto una herida Y se ha curado Y eso es todo Eso no es Eso no es O sea normalmente Normalmente el camino del héroe Que llaman El camino del héroe Tú empiezas ahí Bueno no empiezas Tú no quieres empezar Pero alguien viene y te lía Y entonces al final empiezas Y después de empezar Ya dices Venga ya me ha animado Pues te das una hostia Y dices Joder ¿Para qué me animo? Te llevas la hostia Y luego ya recuperas Y al final sale todo bien ¿No? Bien Pero aquí es que no ha pasado nada de eso Bueno A ver Alguna cosa sí ha pasado Pero la parte de la hostia Se la han saltado Y la parte de la hostia Es la mejor Porque la recuperación O sea el salir de ese agujero Es lo más guay Es lo épico Es lo chachi Es lo que te anima A hacer cosas Y lo que sabes Que cuando estás ahí En el agujero En plan de Joder que mal me está yendo todo Es el momento en el que dices Bueno vale Me está yendo como el culo Vale vale Me está yendo como el culo Pero Pero ¿Cómo va a molar Cuando salga de aquí? Eso es lo bueno que tienes Y digamos que es No sé Es verdad que a veces es un poco O sea puede tomarse mal Puede tomarse como Como No sé si como un brindis al sol O como Hacerse No sé Castillos de arena O pájaros en la cabeza O yo que sé Inventarse historias O estar loco No sé Se puede tomar un poco así Porque hay gente que yo que sé Simplemente con soñar Ya lo tiene todo hecho Pero Pero Si estás muy mal Y eres consciente Del tema este del héroe Que debería ser consciente O sea es una historia muy clásica Es típica Todas las historias buenas Tienen este Este esquema Pues si sabes eso Que lo sabes Porque la he visto en todas las películas Si sabes eso Te animas Porque dices Oye mira Vale que me está yendo fatal Pero Cuando vaya bien Porque al final Luego siempre acaba yendo bien No veas como va a molar Porque No es un camino del héroe Que lo peta Y yo no quería hablar de esto La verdad Pero me he ido liando Me he ido liando Es el tema de Es la crema de brócoli Que me he tomado La crema de brócoli Tú no sabes lo que es tomar crema de brócoli Después de 5 días sin comer Es verdad que si no fuese crema de brócoli Y fuese cualquier otra cosa En pegar una mierda Pinchar un palo También lo petaría ¿Sabes? Porque después de 5 días sin comer Todo lo peta Que explosión de sabores en mi boca Pero no quería hablar tampoco de eso Digo que es posible que sea eso Lo que hace que me Que esté como bastante animado ahora mismo No quería hablar de eso Así que voy a hablar durante 30 segundos De la verdadera razón De este vídeo El motivo El leitmotiv De este ¿Se dice así? De este vídeo Y es Que si He ido a ver una mierda de peli Pero He ido porque quería No ver la mierda de peli Pero quería Quería ir con mis amigos Quería Quería no ponerme pesado Con que esa película Era una mierda Es verdad que no había muchas mejores Pero sí que había un par Que habrían estado mejor Pero He dicho Mira Si es que Si quieren ver una mierda Pues veamos una mierda ¿Sabes? Lo hacemos en compañía Hay veces que Hay veces que decir Bueno mira Voy a perder 2 horas y media de mi vida Viendo una chorrada infinita Pero voy a hacerlo por vosotros Porque me gusta sentirme así con vosotros Y luego lo comento Y me río durante la peli Y tal Y saco partido De esa situación Que podría Verse como algo negativo Pero Intenta sacar todo lo positivo de ella Sácase el hecho de que estás ahí en compañía De que puedes reírte de la peli De que Hay una tía en la peli La princesa Amera Que me ha hecho bastante gracia Teniendo en cuenta que comparte apellido conmigo También le ha hecho muchas gracias a mis amigos Todas esas cosas Ves momentos inolvidables Incunables De la vida Que sí que la peli un truño Pero que si no Si no hubiese ido a ver ese truño Pues no habría compartido dichos momentos Y es por eso Por lo que a veces hay que tragar Es bueno tragar Es bueno tragar y ver mierdas a veces Es bueno perder Perder días de tu vida Como Como he perdido 5 días de energía Por no comer Pero aún así también es bueno Si no, no habría razón para hacer estas cosas Voy a saludar a este hombre Hola hombre Aquí Haciendo un vídeo a la 1 de la mañana Lo típico No sé A mí estas cosas me gustan No sé Cada uno tiene sus gustos No yo tengo estos gustos Otra gente tiene otros gustos No sé Es lo bueno de cada gente No es que cada uno tiene lo suyo Pues nada Me voy a mi casa A dormir un rato Me voy a desayunar Dios que desayuno más rico